Imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Sí. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Gracias. A usted. Bueno, como acabáis de ver, la señora Mebarak ha aceptado un acuerdo de conformidad. Se trata de una decisión difícil y una decisión que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Entonces, el equipo jurídico, pues confiábamos y teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos de que podríamos demostrar su nascencia, pero las circunstancias han cambiado y la señora Mebarak ha optado por aceptar este acuerdo por los motivos que acabamos de comentar. Hay que respetarlo. Ha reconocido la pena, ¿no? Una sentencia de conformidad pasa por un reconocimiento. Se trata, lógicamente, de una sentencia de conformidad que parte de un reconocimiento de los hechos, pero lo que os digo, la decisión ha estado motivada por cuestiones personales y por, como os decía, por la voluntad de centrarse en su carrera en los próximos meses. Por otro lado, respecto al año 2011, que como entiendo que todos sabéis, está todavía pendiente de resolución en la Audiencia Nacional, en ese procedimiento confiábamos y esperábamos en obtener una resolución favorable que pueda demostrar su nascencia y que en ese año no fue residente fiscal en España. ¿Cómo ha quedado? Y ya está. Muchas gracias. ¿Cómo ha quedado? ¿Qué es lo que se ha acordado finalmente? Bueno, el equipo de comunicación de Llorente y Cuenca os pasará una nota con todos los detalles. Vale, gracias.